... Muy buenos días, buenas tardes Héctor Huespe, un gusto saludarlo, mi nombre es Marínez Monzón, aquí estamos en Alegar Mi Amor. Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar esta situación, que acá en Jujuy la situación mediática es muy cerrada, responde todo al gobierno de Gerardo Morales, entonces se dificulta por ahí llegar, si no es a través de redes sociales, así que muy agradecido por la oportunidad de poder visibilizar la situación de Campo Verde. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente Héctor? Bueno, en el caso mío en particular, yo vengo siendo perseguido ya hace un tiempo por la justicia de Gerardo Morales, yo soy abogado de vendedores ambulantes de acá de Jujuy, y en el marco de una causa, en el Tribunal Superior de Justicia, de una acción de inconstitucionalidad, tuvimos que denunciar a los cinco vocales de Gerardo Morales, que puso Gerardo Morales, porque se robaron un expediente, así que le metimos 378 denuncias penales a los cinco vocales de Gerardo Morales, del Tribunal Superior de Justicia de Gerardo Morales. Esto porque estaba aprobada la connivencia dentro del expediente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo con la Justicia, y por otro lado, porque habían sustraído ilegalmente un expediente en Feria Judicial del despacho de la Presidenta del Trámite, para ellos cinco, que estaban recusados incluso en el expediente, para resolver o para tratar de levantar la medida cautelar que nos había otorgado esta jueza. Bueno, desde ese momento, estos cinco vocales los apartaron de la causa de los vendedores ambulantes y no pueden, y por lo tanto, cada vez que yo llevo algún caso al Tribunal Superior de Justicia, ellos inmediatamente están recusados. Entonces, esto les genera a ellos un grave problema porque Gerardo Morales no puede controlar las causas con las que yo llevo al Tribunal Superior de Justicia, y la mayoría de las veces son causas muy incómodas para el mismo Gerardo Morales porque aquí en Jujuy existe una violación sistemática de los derechos, una violación sistemática de las garantías constitucionales, y en general las cuestiones que llegan al Tribunal Superior de Justicia son acciones de inconstitucionalidad por actos de los poderes del Estado. Entonces, por este motivo comenzó la persecución hacia mí. Yo defiendo a los vendedores ambulantes, por lo tanto, en la calle es donde estoy, estoy con ellos en la calle, cada vez que vienen a abusar de ellos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, les recuerdo que pertenece a Gerardo Morales, el intendente, el principal socio territorial de Morales en la provincia de Jujuy. Entonces, yo estoy en la calle defendiendo a mis compañeras y compañeros, que son los vendedores ambulantes, que son mis clientes, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, en ejercicio de la profesión de abogado, me imputan, yo me presento como abogado, le hago saber que existe una medida cautelar, que no le pueden levantar los bienes a los vendedores ambulantes, porque así lo discuso el Tribunal Superior de Justicia, y entonces me denuncian por entorpecimiento funcional, por ejemplo, y el Ministerio Público de la Acusación, que es creado inconstitucionalmente por Gerardo Morales, que es su brazo inquisidor, sistemáticamente me imputa ese tipo de delitos. O, por ejemplo, me imputan delitos como instigar a usurpar espacios públicos, instigar a usurpar espacios públicos, cuando existe una acción, una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia, que favorece a mis clientes, y yo lo que hago es presentarme como abogado, y decirle que no los pueden levantar de ahí, porque hay una orden judicial que se lo impide. En principio intentan todo el tiempo cercenar su trabajo, de alguna manera. Otra pregunta, Héctor, para redondar un poco el tema. Usted que hubo un conflicto por la usurpración de la cancha por parte del gobierno de Gerardo Morales, de Campo Verde, que el único lugar que tienen Verde Ustedes, o esa agrupación que construyeron hace 45 años, y quisieron poner la piedra fundamental de una escuela que no construye en otro lugar, la quiere construir ahí Gerardo Morales, eso también, tengo entendido que ocurrió. Exactamente, bueno, y acá termino con lo del Campo Verde, que el Campo Verde no son un grupo de personas, es un barrio de 25.000 personas, 25.000 habitantes, uno de los barrios más grandes de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ah, perdón, eso me dijo. En donde está la cancha, la cancha se llama La Hoya. La cancha de La Hoya, cuando se hizo el barrio, se construyeron todas las casas, menos en La Hoya, porque La Hoya era un zanjón, donde era imposible construir nada. Entonces, se desarrolló todo el barrio, se dejaron estas seis hectáreas para los establecimientos educativos, y quedó este hueco en medio del barrio. Ese hueco lo rellenaron los vecinos a Carretilla, ¿sí? Mancomunal, trabajando mancomunadamente hace más de 40 años. Crearon la cancha, mantuvieron la cancha, de ahí han salido campeones de los Juegos Evita, es el único lugar que descomprime la situación intrafamiliar, la violencia intrafamiliar que existe en el barrio, porque es un barrio popular y las viviendas o los terrenos son de 8 metros por 12. Claro, no hay lugar. Es decir, no tienen lugar, no tienen patio. Y el único lugar donde ellos tienen para descomprimir su situación intrafamiliar es salir a esa cancha. Y aunque no fuera así, Héctor, no tienen derecho a usurpársela, si es del barrio, la cancha, directamente. Pero vamos a avanzar un poquito más. Usted tiene esta persecución. ¿Hasta dónde pudo avanzar con el tema de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia o la Secretaría de Derechos Humanos? Tengo entendido que usted estuvo aquí en Buenos Aires. Y también, de paso, preguntarle cómo está su familia y cómo está la situación allí. Bueno, lamentablemente, en mi familia, con mucho miedo, son situaciones muy difíciles. Acá era algo impensado que pudiera suceder porque, dentro de todo, nosotros, los abogados, estamos protegidos por la Constitución Provincial, tratados internacionales y demás. Pero acá, puntualmente, la Constitución impide que estas cosas pasen. Sin embargo, sin orden de un juez, simulando la orden de un juez, cayó la policía de Gerardo Morales a mi casa a tratar de arrestarle porque sabían que me iba a Buenos Aires llevando pruebas, entre ellas grabaciones de los fiscales, amenazando a la gente que digan tal cosa o digan otra en sus declaraciones para que puedan salir sus hijos porque estaban arrestados. Entonces, como tengo el teléfono intervenido de manera ilegal, evidentemente supieron que yo me venía para Buenos Aires, que me venía, que me iba, porque ya estoy en Jujuy, perdón, que me iba para Buenos Aires esa tarde y trataron de arrestarme para sacarle el teléfono y el equipo donde yo llevaba toda la prueba. Eso fue básicamente lo que sucedió y no era un arresto. Después salió el Ministerio Público de la Acusación y los jueces por el medio oficial de Gerardo Morales que se llama el tribuno de Jujuy a decir que no había existido ninguna orden de arresto porque no la había, de verdad, quedando en evidencia este operativo absolutamente ilegal y fuera del marco de la democracia tratando de secuestrarme porque si no hay una orden de un juez esto hubiera sido un secuestro y vaya a saber qué hubiera pasado conmigo. Aquí en Jujuy la situación es muy delicada y muy grave. Han habido jueces con ocho tiros, han habido jueces del Tribunal Superior de Justicia baleados, o sea, Jujuy y ahora más que nunca en un lugar sumamente peligroso donde el Estado de Derecho no existe donde se persigue a los abogados esto que me ha pasado a mí ha sido un mensaje claro y público para todos los abogados de la matrícula que es decir, no defiendan causas en contra mía fue Gerardo Morales diciendo no defiendan causas en contra mía porque si no yo le invento lo hago imputar con el Ministerio Público de la Acusación y hasta si quiero los meto presos es decir que el derecho de defensa desde ahí en Jujuy no existe. Es una situación muy grave, Héctor Huespe que la que está denunciando también queremos solidarizarnos con usted con su familia y con todo Jujuy también sabemos que el 24 en la casa de Milagro Sala hubo una situación similar también de amedrentamiento, ¿no? Lo que está ocurriendo en Jujuy es muy grave espero que tenga pronta respuesta desde los ministerios desde las instituciones a las que usted ha acudido a denunciar esta situación y que tenga respuestas nosotros tenemos que terminar aquí porque ya tenemos que entregar en hora pero quedamos con el compromiso de tener mayor información y que usted nos comente por favor qué es lo que va ocurriendo y cómo avanza la causa de las denuncias que usted ha presentado aquí en Buenos Aires. Bueno, con mucho gusto yo les agradezco a ustedes Desde la Liga les brindamos nuestra solidaridad Muchísimas gracias Héctor Huespe abogado de las familias de Campo Verde de San Salvador de Jujuy Entrevistas Entrevistas